Hoy estar acá y compartir esa convicción, la verdad que me moviliza mucho. Felicitaciones a Banderados, también me honra ustedes con esa bandera y por estar ahí parados, gracias. La verdad que creo que esto es lo que nos diferencia, humildemente, humildemente y no digo nada nuevo cuando digo que las potencias mundiales hoy son potencias no por su poder económico, por su poder militar, sino por el conocimiento. Y hubo mujeres y hombres que lo vieron, que lo sintieron y que fueron capaces de, como decía Horacio, gestar esta institución. Y estoy convencido que las autoridades que pasamos por la municipalidad tenemos el compromiso, el deber y la convicción de acompañar instituciones, especialmente la educación. Recién me encantaba también como decía justa, 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 y me pegaba cada vez que lo decías, porque entiendo que la palabra justa, la palabra justicia, la relaciono directamente con la igualdad. Y la educación te iguala, y la educación te da igualdad de oportunidades, y la educación te hace progresar. Y es la herramienta que cada uno de nosotros tenemos para poder ascender socialmente. Hablaba en un momento dado, Claudio, de transformación. Y esta institución transforma a las personas que luego transforman la sociedad. Y recién decía Valeria que seguramente algunos, y yo no digo que algunos, ya muchos de los egresados, de esos más de mil egresados, son participantes de instituciones que hacen que vayamos para adelante. Estoy muy orgulloso de ser de acá, de haber nacido, de tener esta oportunidad, de acompañarlos con todo lo que mejor pueda. Y el jueves pasado yo estaba en Córdoba, en una empresa informática que me sorprendió el nivel que tenía, con quien el colegio y la institución municipal firmamos un convenio para que los alumnos de tercer año y los egresados de este instituto tengan un escalón más para capacitarse en desarrollo de software. Y me encontraba con tres apellidos locales, con Montenegro, con Comba y con Lenardón, que me saludaban familiarmente. Y yo estoy viejo y ya no los conozco porque crecen y cambian, pero cuando supe y sentí que eran de morteros, la verdad, la alegría fue doble. Entonces, quiéranse, créansela, son una institución educativa de punta, nos referencian en la región. Yo quiero cerrar esto con un enorme, enorme gracias, un aplauso. Este es el camino y lo vamos a seguir acompañando con todo lo que tenemos. Muchas gracias.